Música ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mis estimados emprendedores, bienvenidos a este su canal Ingenius Publicidad. Mi nombre es Jesús de Angelo, gerente general de la empresa Ingenius. El día de hoy vamos a analizar un tema que últimamente nos han estado consultando bastante e incluso es un tema bastante buscado en lo que es solicitudes ante la Sunar, Sunar o temas notariales. Así que el día de hoy vamos a volvernos un poco más que estrictos, vamos a volvernos un poco jurídicos hasta donde el conocimiento nos dé, hasta donde podamos llegar. Vamos a hablar un poco en cuanto al tema de la constitución de una empresa y cómo es que se constituye una empresa. Pero más que el cómo en este video vamos a analizar la información que necesitamos para formar una empresa. Muchas personas que les formamos sus empresas o que nos consultan a nosotros para formalizarle sus empresas, siempre la pregunta reiterativa de todos y muy a menudo es ¿Qué requisitos tengo que tener o qué requisitos debo de cumplir para poder formalizar mi empresa? Y el tema no está tanto en qué requisitos tengas para nosotros formar tu empresa, más que todo qué información nosotros necesitamos para poder formalizar tu empresa. Como por ejemplo, unos de los puntos que te podrían inhabilitar para formar tu empresa sería el primero, es que tengas alguna deuda con el Estado. Por ejemplo, algunas elecciones que no has participado, que no has podido sufragar y tienes alguna deuda pendiente, bueno, obviamente que tienes que pagarla. O por otro lado, alguna deuda que tengas ante cualquier entidad del Estado por cualquier proceso administrativo público que tengas, tampoco podrías. Más que todo, esos son temas que te podrían inhabilitar para poder formalizar tu empresa. Otro punto más, es que si estás fuera del país, si te encuentras en Europa o en Estados Unidos, como ya muchos clientes hemos tenido fuera del país, para que puedas formar tu empresa en Perú y tú seas el titular de la empresa y tú estás fuera del país, no puedes. Por más que tengas un representante legal, el representante legal representa a la persona para cualquier tema jurídico administrativo, pero no para formar una empresa. Para formar una empresa tiene que estar la misma persona en el país o en el distrito o la ciudad donde se forme la empresa. Así que si estás fuera del país, tampoco podrías formar una empresa. A no ser como ya hemos hecho con un cliente que hemos tenido que radicaba en Chile, él quería formar su empresa, pero fue algo sencillo porque hicimos la empresa a nombre de un familiar de él, si no me equivoco fue de un hijo aquí en Lima, y el hijo firmó. Entonces ya no era necesario que la persona pueda venir, porque ya había un titular de la empresa que era la persona que estaba aquí en Perú y obviamente que solo era el nombre porque de los temas comerciales y de estrategia y de venta ya se encargaba el papá que estaba en Santiago. Eso más que todo serían algunos impedimentos, por así decirlo, para que puedas formalizar tu propia empresa. Pero ahora, para formar tu empresa, nosotros lo único que necesitamos es información. Información básica, sencilla, detallada y que seguro lo tienes ya a la mano. Bueno, cuando nosotros formamos empresas en todo Perú, siempre a nuestros clientes le mandamos un documento para que llene en Word. Ese documento es la única información que se necesita para formar una empresa. Y hoy te vamos a compartir ese documento. Cuando nosotros formamos las empresas a nuestros clientes, el proceso es que nosotros tenemos un monto que cobramos por hacer la constitución de tu empresa, por formalizar toda tu empresa, o sea, la constitución. Nosotros nos encargamos de la búsqueda de nombres, reserva de nombres, declaración de capital, o declaración de envío, declaración de los socios, rubro de la empresa. Ese es nuestro trabajo de nosotros. Una vez que tu empresa la tenemos constituida, esa constitución lo mandamos a una notaría que tenga convenio con la SUNAR para que tú puedas, o puedan los socios, ir a firmar a la notaría que nosotros le indiquemos en tu ciudad. Ahora, firman y en la misma notaría hacen el pago de los derechos registrales, que es un aproximado entre 250, 270, 80 soles. Ese lo pagan en la misma notaría. Así que ahora, este video es para poder mostrarte el documento que tienes que llenar. Mediante ese documento ya podrías formalizar tu empresa. Así que vamos a entrar un ratito a la pantalla para poder explicarte lo sencillo que es poder llenar el documento. Así que nos metemos a la pantalla. Y como ven ustedes, aquí está un documento sumamente sencillo para llenar. Y hoy día vamos a examinar cada detalle del documento. A ver, vamos a acercarnos un poquito. Bien. Lo que está de rojo, aquí van a poner el nombre de la persona quien está haciendo la solicitud. Si por ejemplo, yo soy el que está llenando este documento, pongo Jesús de Ángelo, la fecha, y estos no se llenan, se dejan en blanco. A ver, aquí, aquí también hemos tenido un detalle porque no sé si los clientes se olvidan o quieren obviar este paso, pero tienen que hacerlo. Tienen que colocar 5 propuestas del nombre de su empresa. 5 propuestas, no 3, no 2, no 1. Las 5 propuestas que pongan tienen que ser nombres distintos, diferentes. Así sea por una vocal o un consonante, pero distinto. ¿Por qué? Porque la SUNAR va a averiguar y va a ver, va a decir, por ejemplo, el primero está ocupado, el segundo también ocupado, el tercero está libre. Entonces nos quedamos con el tercero. Y aquí al costado, tienen que poner en el tipo de sociedad si es una IRL, SAC, SRL o SA. Creo que hasta aquí, sencillo. Por favor, tienen que poner los 5 nombres, las 5 propuestas de nombre. Luego, colocar el número de teléfono, correo y dirección del lugar en donde funcionará la empresa. Teléfono, celular, correo que esté activo y dirección, por favor, completa. Nos ponen direcciones muchas veces, si no nos ponen el distrito ni la ciudad. Necesitamos poner la dirección completa donde va a funcionar la empresa. Luego, el nombre es el capital de cada uno, el DNI y el DNI de la esposa si son casados. A ver, el nombre de todos los socios, de todos los socios. Si solo eres tú el único dueño de la empresa, entonces solo vas a poner tu nombre, tu nombre. El capital. ¿Con cuánto capital esa persona va a iniciar la empresa? Por ejemplo, si el capital de la empresa en total son 5.000 soles, entonces si son dos socios, a cada uno le pueden poner 2.500, 2.500 o 3.000 y 2.000 o 4.000 y 1.000 o 4.500 y 500. Depende de ustedes, pero el capital que sume de todos los socios o de uno solo debe ser el mismo capital de la empresa. El DNI de cada socio y si está casado, el DNI de la esposa. Y aquí la dirección de cada socio. Dirección de su casa que figura el DNI. Número 1, Juan 1, dirección de Juan, sucesivamente. En el paso número 4, se tiene que colocar la actividad económica que tendrá la empresa. La actividad económica. O sea, cuál es el rubro al cual se va a dedicar la empresa. Y muchas veces se está fallando aquí bastante porque las personas ponen, por ejemplo, este es un ejemplo correcto. Venta de bicicletas a por lo mayor. Un ejemplo incorrecto sería venta de bicicletas en tiendas, venta de llantas, venta de timones, venta de luces, venta de patinajes. Entonces, está redondando en los mismos temas. O sea, todo está abarcando el rubro de bicicletas. Simplemente pones venta de bicicletas a por lo mayor. Si tu rubro es construcción civil, simplemente pones servicio en construcción civil. Ya no es necesario que pongas servicio en cafetería, en construcción de edificios, levantamiento de muros, en zanjas, en pintura, electricidad. Ya no es necesario porque al poner servicio en construcción civil está abarcando todo. Recuerden de que el sistema siempre pone servicios de construcción civil y siempre la adicionan y afines. Quiere decir que toda actividad que tenga algún parentesco, algún acercamiento, alguna cercanía, algún parecido a tu actividad principal también la puedes desarrollar tú sin ningún problema. Monto de capital en soles. Entonces, para formar una empresa se necesita un capital mínimo aproximadamente de 1.200 soles a más. A más es sin límites. O puede ser también el capital de 1.000 soles. Sí, aquí podemos poner también 1.000 soles. Ahora, el capital de 1.000 soles para formar una empresa no es un capital que se va a gastar. O sea, no es un capital que lo vas a gastar. Simplemente es un capital para declarar. Nosotros a la hora que estamos haciendo la constitución de tu empresa ponemos el capital que tú vas a tener. Ese dinero solo se declara, no se gasta. Cuando tú vas a la notaría, hay algunas notarías que te dicen que traigas un estado de cuenta o un voucher donde se vea que tienes esa cantidad de dinero en tu cuenta personal. No de la empresa, porque no existe la empresa. Ahora, supongamos de que tú no tengas dinero y que no quieras declarar dinero y lo que tienes son bienes que quieres declararlo. Los bienes que tú tengas tienen que tener estas características. Marca, modelo, código, número de serie, precio actual. No necesitamos boletas ni facturas, porque nosotros nos encargamos de hacer la declaración jurada. Por algo estamos nosotros realizando la constitución de tu empresa. Simplemente tienes que poner estas características. Solo pueden ser productos que van a servir a la empresa como instrumentos, no productos que se van a vender. No puedes poner aquí productos que tú lo vas a vender. No pueden ser aquellos. Tienen que ser lo que contengan estas características. Y por último, donde dice gerente general, ponen si son dos socios o si es una SAC, ponen quién va a ser el gerente general y quién va a ser el subgerente. Si es una empresa individual de responsabilidad limitada, si es una IRL, simplemente pone como gerente general el nombre del titular de la empresa. Así que, mis estimados, este es el documento oficial de Ingenius que nosotros necesitamos para poder formar tu empresa. Como ustedes acaban de ver, son datos sencillos que están a la mano, tal vez. Tal vez este video te va a ayudar un poquito a poder llenarlo de una manera más eficaz. Una vez que tienes este documento lleno, nos lo reenvías a nosotros. Y después de cuatro días, te estamos indicando para que vayas a la notaría a poder realizar las firmas y los derechos registrales. Y de ahí tu empresa ya estaría constituida. Ya tienes que aliviarte del tema del tráfico, de las colas, de los pagos, del calor. Y ya nosotros nos encargamos de todo aquello. Tú concéntrate en cómo vas a hacer para atraer clientes. Concéntrate en la parte importante de tu empresa. Una empresa, si no vende, desaparece. Concéntrate en cómo vender. Nosotros nos encargamos del resto. Cualquier consulta que tengas, cualquier comentario, cualquier asesoría que desees tener, nos puedes escribir al WhatsApp que está apareciendo en la descripción de este video. En la parte debajo del video, puedes ver nuestro número de WhatsApp y puedes escribirnos cualquier consulta que tengas. Adicionalmente, comentarles que estamos brindando nosotros lo que es asesoría personalizada. Cualquier persona que desee alguna asesoría, nuestros asesores están listos para ir en la comodidad de tu hogar y poder asesorarte en los temas que tú más veas conveniente. De lo contrario, nosotros mientras vamos formando tu empresa, te vamos asesorando mediante nuestros medios digitales en qué es lo que te conviene más. Así que esto sería todo. Cualquier consulta, escríbanos. Estamos aquí para servirte, para asesorarte y para visitarte. Esto sería todo. Nos vemos.